Hola, estamos iniciando la descarga, la descarga de las veladoras que donaron en la ciudad de Puebla. Y pues estamos aquí con los chicos de Nissan, de Nissan Apisaco. Está haciendo la cadena de ayuda. Hola, disculpa, ¿tú vienes de la UNAM? Sí, ¿me aceptas conversar algo? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, yo soy coordinadora aquí, pero ahorita he estado un poco ausente gestionando ayuda, pero ya he compartido un poco de lo que ustedes están haciendo. Llegaron la semana pasada, ¿no? E iniciaron el proyecto. Hace 15 días. Hace 15 días. ¿Me puedes hablar un poquito en resumen de lo que es el proyecto de ustedes? Para mí, es que aprendieron a construir un ecodomo, las personas del pueblo, para que quieran construir sus casas. Ok. Entonces, nos estuvieron ayudando personas del pueblo. Ok. Una que el ecodomo tiene una estructura circular. Ok. Y no tiene traves para que necesiten los valores. Ok. ¿De qué licenciatura eres tú, de la UNAM? La mayoría somos de la Facultad de Ciencias. De Ciencias. De Ciencias. En la Facultad de Ciencias, pero vinieron de otros lados. Esto es netamente altruista, ¿verdad? O sea, ustedes lo están donando. Ok. ¿Y quién nos representa? Porque también conozco al profesor, como que el de Barbita, pero la verdad es que no he podido entrevistarlo. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién nos dirige? Ah, no. No es que no lo presenté, sino que él era quien conocía el tipo de construcción y él nos enseñó, quien nos hizo todos los manuales por así, cuando nos hizo un año. Ok. ¿Y tendremos la oportunidad de intervenirlo ahorita? Sí. ¿Sí tendrá? ¿Podemos ir? ¿Nos puedes llevar? ¿Sí tendrá? ¿Podemos ir? ¿Nos puedes llevar? Sergio, te estoy grabando. ¿Habrido? ¿Cuántos? Bueno, ¿Cuántos? ¿Habrido? ¿Cuántos Dunes? Si podemos robarle un poquito, un minuto Lo que pasa es que soy coordinadora de esta comunidad Entonces soy gestora de apoyos Y los he visto trabajar Pero yo ahorita fui por donaciones Y vengo y entrego Pero quisiera valorar el trabajo que están haciendo Y si le puedo dejar el micrófono abierto Para que pudiera explicar a la comunidad Que esto se está haciendo viral en las redes sociales Del apoyo que estamos recibiendo para Código ¿Sí? Ok, dejo abierto el micrófono ¿Sabes qué? Aquí hay mucho ruido ¿Por qué no nos vamos mejor a otro lado? Podría ser de este lado Gracias compañera Bueno, vamos a movernos un poquito Donde no haya tanto ruido ¿Cuál es su nombre maestro? Antonio González Guzmán ¿Ustedes vienen de la UNAM? Sí, de la Facultad de Ciencias de la UNAM Ok, Facultad de Ciencias Pues hemos estado recibiendo mucho apoyo Y la verdad de todos los proyectos que vinieron aquí A ofrecer de ecotecnologías Que creo que sí están sobre eso, ¿verdad? Sobre una ecotecnología Todos fueron promesas Y realmente aquí ellos son los únicos Que sí vinieron y donaron una ¿Cómo le podríamos llamar? Una muestra o una casa muestra ¿O para qué se va a designar? ¿O para qué lo han propuesto ustedes, maestro? Pues mira, son básicamente un objetivo Lo que tú dices es una muestra Ok Una muestra para que la gente vea esta técnica Y se anime a hacer su propia vivienda Decidimos no hacerle la vivienda a una persona Porque eso genera discordia Y le doy la razón La verdad es que Hasta así con las despensas nos pasa De que porque uno tiene un jaboncito más Imagínense con un beneficio de este tamaño Sí, de ese tamaño Eso generaría mucha discordia Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Buenas tardes Lo que decidimos fue una casa de cultura Ok O sea, eso va a ser algo común Es para todos Ok No va a tener un dueño Todo el mundo se va a beneficiar de eso Pero la idea fundamental Es que la gente vea cómo se hace Que aprenda Ok Y que después haga su propia vivienda Hay un problema Porque Algo que nos han comentado los pobladores Es que hace falta un demonial de gente Que sólo así se puede hacer Y no es así O sea, venimos muchísimos Porque tenemos muy poquito tiempo Unos cuantos días Y queremos acabarlo en poquitos días Vinimos hace 15 días Fueron 5 días de trabajo Bueno, en realidad como 4 Porque en lo que llega uno se instala En lo que recogen las cosas y te vas Pierdes un día de trabajo Fueron 4 días Avanzamos muchísimo Regresamos hoy Este fin de semana largo Otros 2 días de trabajo intenso También muchos muchachos Para que se pueda hacer rápidamente Pero esto se puede hacer poco a poco O sea, si te llevas un mes o dos meses Incluso puede ser menos tiempo Que el de una vivienda tradicional Entonces que la gente vea Sobre todo qué se necesita Cómo se hace En qué se tienen que fijar Vamos a hacer un manual Súper detallado Con videos Fotos Animaciones Explicaciones Para que cualquier persona Que lo quiera hacer Diga Pues yo puedo Ok Esa es la idea La gente se quede Yo puedo hacer eso Maestro Le quiero comentar algo La semana pasada El día miércoles Yo viajé para la Ciudad de México Y tengo una pregunta Tal vez tengamos la respuesta Porque yo más o menos Ya por ahí estuve Indagando algún tipo de información El apoyo del gobierno Directamente Está girando la información De que no hay convenios Con este tipo de ecotecnologías Que se tiene uno que surtir Con los proveedores Que el gobierno está asignando ¿Sabe algo del tema? No tengo ni idea Ok Yo quisiera Comentarle a usted Y hacer una pregunta directa ¿Se deberían de apoyar Estos proyectos? ¿Son viables? ¿Son seguros? Mira yo creo que es una construcción Mucho más segura Que muchas de las construcciones Que hace la gente Por la forma que tiene Es intrínsecamente Casi indestructible Ok Sí, Marta La forma que tiene Que es una bóveda Ok Es prácticamente indestructible Lo que se ve En todas las construcciones Que se vinieron abajo Fíjate tú Donde se rompieron En las esquinas Así es Esta construcción No tiene esquinas Súper Todo es redondo Entonces no hay puntos débiles Ok En las construcciones tradicionales Tú tienes que reforzar Muchísimo las columnas Porque todo el peso Está apoyado Sobre una columna O sobre una trave Ahí se concentra todo Y aquí es al contrario Aquí se distribuye todo El peso de un lugar La estructura Lo distribuye En todo alrededor Entonces Todos los pesos Y los esfuerzos Que tiene la estructura Son repartidos En la circunferencia Y eso hace que Tenga que ser Mucho menos fuerte Que una construcción Que está apoyada Nada más en cuatro puntos En cuatro columnas Y el peso De las dos Está Sostenido por las traves Maestro ¿Pudiera Ahorita ya hemos Ya hemos avanzado Unos minutos En lo que es el video ¿Nos pudiera Regresar un poquito Al inicio ¿Cuál es su nombre Y cuál es su especialidad? Maestro Por favor Sí Mi nombre es Antonio González Guzmán Yo soy profesor De la Facultad de Ciencias De la UNAM Yo estudié La carrera de física Entonces No soy ingeniero No soy arquitecto Pero bueno Entiende uno Este De fuerzas ¿No? De cómo Se distribuyen De este Estática Dinámica De las construcciones Tienes idea Y además yo hice uno Para mí ¿Qué? En el estado de Puebla En otra zona Del estado de Puebla No por aquí Y bueno Me tardé Porque éramos poquitos Éramos mi esposa Yo y algunos amigos Que los fines de semana Nos ayudaban a construirlo Y bueno Ya tiene varios años Ese ecodomo Es de lo más confortable De lo más agradable Seguro Ya nos sentimos Tranquilos Confiados De que no nos va a pasar Nada allí Entonces Tiene además Otras ventajas De confort ¿Qué? Una cosa Que nos comenta La gente de aquí De Contla Es que las losas De las casas Son calientísimas Y eso cuando tienen Techo de losa ¿No? Cuando es de cartón O de lámina Es un infierno Así es Este tipo de estructura Como tiene paredes Muy muy gruesas Regula mucho más La temperatura También se va a pintar De color blanco En esta zona Que es caliente Bueno pues ayuda Que sea de color blanco Porque refleja el calor Entonces de día Es fresco De noche Es calientito Entonces se mantiene A la temperatura promedio De la zona Del lugar Ok Maestro Una pregunta Hablando en costos ¿En cuánto pudiéramos Resumir el costo De la construcción Que se está generando Aquí en Contla Así a grandes rasgos Así poquito Nada más un numerito Híjole Eso no te lo puedo decir Ok Podríamos mencionar Los materiales Nada más Para que la gente Lo sepa Para que tengan una idea Compramos 5 toneladas De cemento Ok Eso ya te dice